viendo las plantitas de hondipo quiero una pero no se cual no me decido las plantitas bonitas que hay hay muchas bonitas y aquel anda desmadrado echando piedra miren que bonitos rosales quiero uno pero como que no soy muy buena de las plantas yo las plantas no me quieren se me secan me huyen miren hay bastantes bien bonitas miren esta que bonita está ando buscando una sábila pero no no encuentro sábila muchas plantas diferentes miren que bonitos pinitos los voy a llevar a la parte de adentro para que vean que bonitas plantas hay cual me recomiendan yo quiero una pero no se cual agarrar miren que bonitas plantas que bonitos colores cual quieren cual me recomiendan no encuentro no encuentro sábila y ando buscando una sábila les voy a enseñar hacia adentro que bonitas están miren que bonitas miren les voy a enseñar la planta que quiero pero me gustó más el precio 34 dólares quiero una de estas un bambú están muy bonitas todas miren que bonitos bambú 16 dólares miren este que chiquito está y miren el precio todo lo bonito sale caro miren estas plantas miren quiero un oparo las sábila están muy tristes que va que es que planta será esa está bonita como se ve bonita la masa bárbara para que no para que se vea diferente con el lopal no una de cada una una que yo las quiero todas no quiero una de cada una quiero todas en la jardinería de la jondipo quiero una sábila pero no encuentro una sábila bonita están muy tristes es un es un agave este o es un agave no agave pinapo express que es los nopalitos si quiero una quiero una quiero una de esta una de esa uno de aquel una de de esta miren el precio quiero un pino quiero todo también quiero una de esta miren una de esta no sé pero me llaman mucho estas plantas la atención no están tan caras creo que está más caro el bambú miren 24 dólares quiero quiero uno de estos pero miren el precio lo malo es que no se me dan los bambús ya he tenido un montón y no sé por qué se me pudren no me duran los bambú ni las sábilas son las únicas que no me duran todas las demás y menos el bambú y la sábila porque quién sabe ya nos vamos algo con color no tiene colorcito estas ¿eh? oh ¿quieres acá están mira ¿quieres una? acá está mira esta te va a gustar tiene colorcitos no sé ahí tiene que decir si son para adentro o para fuera fíjate y dice ¿no? esa está bonita esa que dijiste es de color de dos colores pues no veo otra estas no sé si son de fuera o de adentro mira 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 pues no veo otras qué bonitas plantas bueno a ver cuál me llevo no sé yo qué bonitas o qué bonitas Gracias.